Qué guapa, ya te estoy enfocando, ya te pongo agua, comienza a saludar a Pesula Hola, hola amigos, estamos en un video de... ¿de qué guapa? De Chapina es trabajadora, es trabajadora, esto ni te mira tu divino rostro, no, por el sol Voy a estar para el lado del sol, por eso Mira, pongo ahí al otro lado Ahí, pero voltea Ahí voltea, si está así Bien amigos, bienvenidos a un video más de Chapinas trabajadoras Y pues ahora aquí andamos vendiendo ropa con mi hermana Lo único que me mira el rostro a ella porque está oscuro ¿Qué es mi hijo? Entonces hoy estamos aquí vendiendo ropa a una hermosa muchacha que nos ha permitido Ahí quédate mamá, yo creo que ella te mira ya Ahí ya te miras La hice trabajar mucho a mi hermana porque no se miraba su divino rostro Entonces esta muchacha pues no se ha permitido, va a poderla grabar No se negó cuando me dijo si la grababan, dijo que estaba bien que la grabaran Espero que les guste ver a mi canal, va por primera vez Vamos a tenerla a ella aquí, una ex integrante de Viva Entonces que tienes que decirnos una que andas viendo Yo aquí vendiendo, verdad Nos venimos a ofrecerle aquí ropita a Natalia Gracias a Dios aquí andamos con mi hermana Nadia siempre me anda apoyando también en la venta Y aquí visitando a Natalia que... Así es, aquí estoy, nomás que ahorita estoy un poquito ronca A ver si se me escucha bien A ver si se me escucha bien la voz Sí Pues aquí ofreciéndole ropa a Natalia, no sé qué piensa ella A ver si me queda Sí Yo todo quiero, decimos Yo todo quiero A ver que agarro al fin A ver que es lo que le gusta más Los zapatos estos están bien bonitos Y estos muy bonitos Están bonitos Pues estaba viendo los pantalones Vamos a ver Los pantalones me gustaron Sí, están bonitos ¿Y cuántas suscriptoras tienen Natalia en tu canal ya? Como 1300 creo ¿Y cómo se llama el nombre de tu canal? Natalia 502 Ah, Natalia 502 Yo le he comentado a él Te ha comentado y no te has metido También a usted Yo no sabía que tenía Pero lo hacen vivos Lo meten Ajá No sabía que eras vos Bueno, ahí por si miran bastante este video a ustedes Pueden pasar ahí al canal de ella y apoyarla Para que ella pues también llegue Bueno, ya llegaste a tu meta, tenés anuncios, va Este ya Ya, gracias a Dios Pero igual se pueden suscribir también ahí Igual como Hermana García 502 También se pueden suscribir ahí Y apoyar a mi hermana Ah, este sí Natalia tiene que un año de tener canal más Este, un año voy a cumplir Va que sí Si casi es pasito de mí Yo vi que ella comenzó también con su canal Ajá Más grande Yo también son ocho Sí, lo que pasa es que los zapatos Seis Ajá Está bien bonito Seis Pueden mandarlo ahí con el canal de la Zulma Ahí Ella lo hace y le entrega Conmigo ahí Va Con el canal de Hermana García Entonces ya le hace y le entrega a alguien ahí Que quiera dar a su mudada Un par de zapatos Solo si el número de zapatos Natalia Es el número de zapatos De pantalón Para que Para que uno ya sepa Ya que tal Ajá Cabales Cabales Sí Sí Yo ya sabía que tenía canal de ella Va Un día me llegó a visitar a mi casa Y yo era sabido y lo iba a grabar Sí No, este sí Yo les he comentado otra vez Les estuve comentando Y Pero Como que no dieron quién era Dijo Ajá Sí Sí, es que yo no he dado No daba entonces Sí, tal vez sí También una de mis primos Pero Pero Decíamos quién es Decía Nada que ver No nos acordamos Ah, te decían Primo al comentario Ajá Mi esposo también lo han dicho Hay una que también desconocía Que saber quién es Pero que Como que es de Estados Unidos ¿Cómo? Pero no me acuerdo Pero también Nos trata como que fuéramos su familia Ajá Pero saber quién es Pero son suscriptores Que así te tratan Porque tengo una suscriptora Que me dice Qué bueno mi hija O así De hija me trata Ajá Y por el aprecio que le tienen a un Yo les estuve comentando Pero como que no dieron Quién era Y me dijeron Que si era Ir a Santiago No les digo Ajá Ajá Sí Es que Dani Si la conoce Ajá Y si sabe Pero ojal Que foto tenés Que foto tenés En tu YouTube Foto mía En serio No te digo que llevo a la casa Y ni sabía De quién era Sí Ni a Golfo tampoco No No le dije Y quiénes eran ellas Pues es que la otra Que andaba Era Rosy Le digo yo Y tampoco me acordaba Del nombre Ajá Pero de ahí bajé el libro Y le dije Rosy Y la otra La mujer del este Le dije yo Ajá Y es su prima Mi prima Me dice Sí La hija de Manolo Ay no Yo ni la conocía Ah son primos Con Fito Ah sí O sea Con mi papá Son primos lejanos Porque Manolo Es primo de Fito Porque es hijo De la Yoma Ajá Ajá Con mi papá Ajá Pero siempre O sea Bueno Nosotros estamos acostumbrados Que sea Familia lejana Pero siempre Son primos Ajá Por respeto Sí Así es Mira Para que te doy Del tú Listo Ajá Ay para que le vale el tú Ajá Para que le vale el tú Ajá Sí Dios amigas El pantalón Digo El pantalón Me gustó Sí Es como pues Natalia Está viendo la ropa Espero Como le digo Por primera vez En mi canal Verla aquí En mi canal ¿Como me lo dejan 735 Le iba a ir Bye 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 Ahí corría No las uno Estaba bien Jajaja Voy a decirle Le doy 20 Hombre Dicile El pantalón También quiero Caitillos Este Yo creo que Tengo por ahí Yo creo que No tengo Caites Alguien quiere Dale caites La natal Pero caites De Sandalias O caites Para andar en la casa Para andar en la casa Para andar en la casa Le digo Para ir a cachar No carga No carga Bien sobre los zapatos Estos están bonitos Estos están bonitos Estos están bonitos Estos están bonitos Para cachar También Estos también Ya tomaste remedio Ya Lo que pasa Que hace como Dos semanas Me puse igual Bien mala Pero no tenía Así No estaba ronca Sino que era Solo el dolor Y fui al doctor Y me dio tratamiento Para 7 días Y me lo Me lo Me puse unas inyecciones Que me dio Y dos cajas de pastillas Me lo tomé Pero el problema Fue que yo digo Que como apenas Me empezaba Se me cortó Y ahorita Me fluyo más Ajá ¿Pero tú sabes Para tragar? No Solo es Ajá Ajá ¿Qué será? De cacé De tomar Pégate La de cacé Ahorita estoy tomando Una No me acuerdo Como se nombre Bien enredado El nombre de las pastillas También miel con limón Ajá Porque no es tu octavo De lindita Así me dijeron ayer Que me echaron Mi trago Con bastante limón La azula Eso hace Cuando está ronca Y está mal la grita Tal vez me pongo a loquear Ahí con un trago Mi amor Guapo Hola guapo Ay que chulo Diga hola A los que lo van a ver Hola dígale Hola Hola Están chulos Ándate para mí Fiel también está malo Fiel de lindita Y anda todo Más Sí ¿Ya? También padre Gracias a Manuel Para Estados Unidos Ay Dios ¿Tu papá está en Estados Unidos? Sí ¿Pero de mujer también? No lo hacían Acabo de comprar Mira caro también Por los rostros No Bueno amigos Vamos a ir dejando Este video por aquí Vuelvo a repetir Espero les guste ver Aquí a Natalia 502 Dígale Este va Así es Natalia 502 De mi canal Igual no olviden Pasar al canal De Manita de García 502 Como de Natalia También Para ustedes Suscribirse Ajá Y muchas bendiciones Aquí otra de cámara Como digo Aunque se llama Pero ya ando con mi hermana Estoy de charata Pero aquí me carga Me explota Mi hermana Como dijo una mujer Dijo una mujer Yo creo que la tiene que rogar Para que ande con usted No me va a rogar mucho Les digo yo Y estas son como A 20 Digan adiós Natalia Bendiciones Suscriben a mi canal Acaban Las emociones Pasan al mío también Adiós Adiós